Es Electro Jueves y está aquí Jorge Morales, nuestro experto en energía. Traducción, traducción de la ministra, Jorge. Se ha echado para atrás el gobierno, o sigue con sus planes, 2040. Objetivo eliminar diésel. Sigue siendo exactamente lo mismo, solo que lo están diciendo con otras palabras. Pero parece mucho menos contundente. Ya, pero a ver, yo te digo una cosa, yo te digo, no te vas a poder comprar un coche diésel en el año 2040. ¿Cuál es tu primer efecto? Es decir, ostras. Bueno, yo pienso, quedan 20 años. Bueno, sí, pero hay mucha gente que lo de 2040 igual dice, bueno, me van a prohibir el diésel. Ahora yo te digo, a partir de 2040 los vehículos que se vendan en España no van a poder emitir más de 0 gramos de CO2 por kilómetro. ¿Qué es lo que dices tú? Hombre, como periodista te digo, el titular más suave como mínimo. Mucho más suave, pero eso te digo que... Decimos exactamente lo mismo. Sí, decimos lo mismo, pero no sé si hay un poco de marcha atrás del gobierno. Si tiene que ver con la industria del motor, si tiene que ver con el momento político que estamos viviendo o con un malestar social que también ha generado esta medida. Seguramente, porque parece ser que... Bueno, Anfag, la patronal del motor, enseguida salió diciendo que esto estaba mucho más de acuerdo con esta terminología que con la anterior. Pero yo insisto que los efectos son los mismos. Mira, si es... Los efectos son los mismos, pero es que las palabras importan. Sí, las palabras son muy importantes. Y más en el periodo preelectoral. Y más en nuestra profesión. Fíjate, decía la ministra Rivera esto, y no hace tanto tiempo, ¿eh? Muy contundente. Evidentemente, el diésel tiene los días contados, durará más, durará menos. Sabemos que a su impacto en partículas, lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida. Bueno, quédate con eso, ¿eh? Tiene los días contados, decía. No se puede ser más contundente. Claro que salió otra ministra, Reyes Montoro. Lo estás viendo ahora en Expansión y también los espectadores, ¿no? Reyes Maroto, perdón. Dice, el consumidor puede comprar el coche que quiera. Al diésel le queda mucho. ¿A qué ministra hacemos caso? ¿A la de los días contados o al diésel le queda mucho? Pues que todo depende, lo de mucho y poco, depende de qué horizonte temporal hablemos. Es decir, ¿la gente se va a poder comprar un coche diésel ahora? Sí. ¿Dentro de 10 años? También. Bien. ¿Dentro de 20 años? Pues yo ya tengo mis dudas de que sigue habiendo tecnología diésel en 20 años. Y eso es un poco lo que nos están diciendo de una forma o de otra. Es decir, ¿hay que entrar en pánico y no comprar ningún coche diésel ya? No. Como he dicho ya aquí, yo creo que hay que empezar ya a valorar seriamente todas las alternativas. Es decir, oiga, cuando alguien se vaya a comprar un coche nuevo, que sepa que, uno, hay un problema de contaminación enorme en las grandes ciudades y que cada vez va a tener más dificultades de entrar en las grandes ciudades con ese tipo de coches. Y dos, tenemos un problema de cambio climático, que eso está dirigido por Bruselas, que nos impone que en 2050 no haya ningún coche que emita CO2. Y para eso no puede ser ni tecnología diésel ni gasolina. Y por cierto, ni gas tampoco. ¿Tampoco gas? No, lo digo porque hemos visto las cifras de matriculaciones del año pasado y curiosamente los vehículos de gas se han multiplicado por 5 las matriculaciones de víctimas de gas. O sea, ¿se ha sustituido la compra del diésel por la compra del gas como una alternativa? No, el diésel principalmente se ha sustituido por gasolina, lo que ocurre es que hay una pequeña parte que se ha ido al gas, para que tengamos números. No sé, se han vendido unos 700.000 vehículos de gasolina, unos 400 y pico mil, no llega a 500.000 de diésel, ¿vale? Y en gas estamos hablando de 20.000, ¿vale? Estamos muy lejos de esas cifras. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que el año pasado en gas había 3.000 y pico. O sea, se ha multiplicado por más de 5 la cifra de ventas de gas, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está pensando en el gas en una alternativa y yo aprovecho las cámaras de más de tarde para decir... Siempre aprovecha. Claro, sí, porque es que, ¿qué pasa? Que es que en 2050 nuestro compromiso es emitir cero, mamen. No es cero coma 10. Me parece además una buena medida. Es cero. Necesaria. Emitir cero quiere decir que no haya ningún hidrocarburo. Hidrocarburo es el petróleo y es el gas. Así que los coches de gas también estarán prohibidos dentro de unos años. Entiendo que será emitir cero no solamente en lo que tiene que ver con la industria del motor, sino emitir cero también en las calefacciones, ¿no? Claro, claro. Porque demonizamos al sector de la automoción mientras que quitamos la mirada de otros factores contaminantes en las ciudades. Quitan, quitan otros, porque aquí en Electrojueves hemos hablado de geotermia, de biomasa, de aerotermia. El gobierno parece olvidarse también de que la contaminación no solamente es por la industria del motor. A ver. Y mira, atentos a las críticas de esta industria, la bajada de ventas tiene que ver con las alertas. En ocho meses suma usted cinco de ellos de caídas de matriculaciones. Sus declaraciones a lo largo de estos meses no solo han sido torpes, han sido dignas de los hermanos Marx. Porque ustedes han pasado de decir que el diésel tenía los días contados a decir que al diésel le queda una vida larga por delante. Y han generado ustedes incertidumbre y confusión. Bueno, claro, esto forma parte de la oposición política, del juego político también. Lo dice un miembro del Partido Popular, Echaniz, pero ¿tiene que ver el anuncio del gobierno también con el descenso de las ventas? Es que no ha habido descenso de ventas. Es que el año pasado, en 2018, se ha vendido casi un 10% más de coches que el año anterior. Pero de diésel. De diésel menos, pero los que se han vendido en la salida son muchos más. ¿Es verdad que ha habido una caída de diésel? Sí. Venía cayendo el diésel, fíjate, fíjate. Venía de largo, venía de largo. Voy a decir otra cosa que no me puedo contener. En febrero del año pasado, que ahí está la hemeroteca, yo aquí, en este programa, en un electrojueves, dije, claro, es que... Que te cites ya a ti mismo. No, pero lo hago, lo hago, porque es que parece que, claro, estas cosas dicen, no, es que la ministra ha hecho que caigan las cifras de diésel. Mira, en febrero del año pasado ya se veía y yo auguré que esto no iba a parar de caer hasta llegar a caer por debajo del 50%, lo que efectivamente ha ocurrido en el año 2018. ¿Por qué? ¿Soy un gurú de esto? No, porque ya se veía, se veía, por un lado, que hay un problema de contaminación en las ciudades que iba a hacer que esto no funcionara. Y, ojo, a partir de septiembre resulta que entró una normativa europea para todo el mundo, no para España, en el cual los niveles de emisión son mucho menores, mucho más restrictivos, porque las pruebas, te lo quiero recordar, ahora hay que hacerlas en carretera, que antes se hacían en el laboratorio, y te acuerdas que había algunas trampas, por ser suave, en el laboratorio, ¿verdad? Sí, el dieselgate, lo podríamos llamar. Exactamente, todo aquello, todo aquello, el dieselgate y demás. Claro, pues ahora desde septiembre no. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, lo que pasa, naturalmente, es que los vehículos que pasan más fácilmente esas pruebas son los de gasolina. Así que también hay, lógicamente, una tendencia a ir cambiando al motor de gasolina. Te voy a decir una cosa, que es muy importante, muy rápidamente, el motor de gasolina es peor para el cambio climático. Aquí hay una contradicción en la política, ¿por qué? Porque el motor de gasolina contamina menos en la ciudad, lo que respiramos es más limpio que el diesel, pero, sin embargo, emite más CO2, es decir, calienta más la atmósfera. Así que, cuidado, con esto de cambiar diesel por gasolina no es la solución, la solución es cambiar por el eléctrico, que es lo que, finalmente, vamos a decir siempre. Estaba a punto de citarte a ti mismo de nueve. Déjame que pasemos del diesel a la luz, que es otro de tus grandes asuntos, porque el gobierno, es verdad, es más optimista respecto al precio de la luz. Y, Marina Valdés, redacción, ¿cuánto creen que va a bajar nuestra factura? Pues, ojo al dato, porque es a largo plazo, pero es muy, pero que muy llamativo. Se va a abaratar un 12% de aquí a 2030, es decir, que el gobierno cree que de aquí a poco más de 10 años el precio de la luz se va a abaratar un 12%. Lo lleva el gobierno, es un plan de energía y clima. Se estarán preguntando, ¿esto cómo puede ser así? Bueno, pues dice el gobierno que, conforme pasen los años, hasta 2030 se irán instalando más placas de energía renovable y eso permitirá abaratar el precio de la luz. Un 12% de bajada, ¿te lo crees? ¿Te parece posible, por muchas placas que instalemos, si a la vez tenemos que ir retirando centrales nucleares, el carbón? Me parece poco, fíjate lo que te digo. ¿El recibo de baja? El recibo de la luz en 2030, lo digo aquí y luego me autocitaré y luego me dirás, es que te autocitas y tal. Lo voy a decir otra vez, aquí en febrero, me voy a coger ya febrero como el mes de las previsiones. Venga, como el de tu bola de cristal. En 2030 va a bajar más de un 30% respecto al nivel actual, es decir, estamos en unos 70 euros al mes por familia, vamos a estar fácilmente por debajo de los 50. Fácilmente, ¿eh? Por debajo de los 50. ¿Por qué? Por dos razones. Por un lado, el incremento de energía renovable, evidentemente, va a depender de los gobiernos que hay de aquí a 2030. Habrá gobiernos que potencien más o menos. Y aquí, lo he dicho muchas veces, pero lo digo otra vez, hoy en día las renovables, la ventaja que tienen, a diferencia de hace 10 años, es que ahora producir con el sol y con el viento es mucho más barato que hacerlo quemando carbón y fisionando uranio en una central nuclear. Pero hay que querer, hay que querer hacerlo. Claro. Hay que ponerse manos a la obra. Pero es que hace 10 años, Mamen, había que hacer subvenciones, había que subvencionar y ahora no. A diferencia del plan presentado el viernes por este gobierno es que lo puede firmar cualquier partido porque no requiere apoyo público. Es que aquí lo que están diciendo es, oiga, se van a crear 200.000 empleos, va a crecer la economía del país, va a bajar la factura de la luz y encima vamos a tener una energía más limpia. Oiga, lo que hay que decir aquí es ponerse de acuerdo en la velocidad para llegar a eso lo antes posible. Así que ahí lo que veis es una cuestión de velocidad, pero hay una cosa casi más importante. Resulta que la factura de la luz, aparte de ese mercado mayorista que tantas vueltas le hemos dado aquí y le seguiremos dando seguro. Porque solemos intentar explicar a los espectadores continuamente. Hemos intentado explicar sobre todo lo que hacen las eléctricas en el mercado. Pero digo, aparte de eso hay otra parte que llamamos la parte regulada que es la que fija el gobierno. Y ahí hay dos conceptos. Uno que se llama primas a las renovables, es decir, lo que se ha pagado para que se pusieran en marcha la primera generación de la tecnología. Y además el déficit de tarifa, que es una hipoteca que firmaron por nosotros algunos gobiernos y que estamos pagando durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que antes de 2030 esos dos conceptos se extinguen. Y por esa razón yo vuelvo a decir, no porque tengo los cálculos y sé cuándo acaban, sé que en 2030 tiene que caer por otras razones. Ojalá ciertes, Jorge. Guardaré entero esta sección del programa para guardarla en la hemeroteca. A ver, a ver. Que la tengamos cerca en 2030. Seguro que sí. Esperamos estar por aquí. Gracias, Jorge. Un placer.